Fuiste tanto el amor de mi vida, y hasta pude dejar de beber Fue el porro que olvidé mi persona, y rendí por completo mi ser Me perdí del olor de tu sombra, puse todo lo vivo a tu nombre Hice todo lo que fue de un hombre, para darte la felicidad Fue el porro que olvidé mi persona, y rendí por completo mi ser Fue el porro que olvidé mi persona, y rendí por completo mi ser